¿Qué preocupante y ilustrativo es lo que usted nos ha dicho? Taide, si muchas personas que pertenecen inclusive a la adhesión de profesionales inmobiliarios, pues aparte de estas actividades de compra-venta de bienes muebles o inmuebles, también se dedican, entre otras cosas, a la renta, a administrar bienes. Tengo amigas sobre todo que se dedican a eso y les das una casa, la rentan y obtienen ellas una comisión por administrar esa casa. Ahora me dicen, pero es que esto no es nuevo, hay que precisar esto. Esta ley sufrió modificaciones, pero esta ley ya existía, creo que desde el 2015, 2014 o 2012, en fin, ya existía esta ley. Y estas restricciones, porque conocidas sobre todo de que se dedican a este negocio, a esta actividad inmobiliaria, me dicen que tienen, que con la ley tienen que pedirle a quien quiere rentar, pues una serie de requisitos que muchas veces es difícil de cumplir, sobre todo ella me decía que hay, yo le veo en un lado hasta cierto punto positivo a la ley anterior, no sé si siga vigente en sus grandes partes, por lo que ella me explicaba. Llegan muchos cubanos, muchos venezolanos, muchos colombianos a rentar casas y desgraciadamente no en la mayoría de los casos, pero en algunos sí se cometen ilícitos, los convierten en centros de operación de actividades ilícitas. Ella misma me lo dijo, sí, se han dado casas. Entonces, cuando les piden su documentación correcta, no la pueden muchas veces reunir o entregar. Y ella me decía que las personas que rentan tienen responsabilidad, esto es verdad, o sea que pueden ser penalizados. ¿Por qué le rentaste a esta persona si no? Y muchas veces, aunque te ofrezca, te cubra todos los requisitos, a qué se dedican, en fin. Si se cometiera ya la presunción de un ilícito, no digamos un ilícito, vamos a hablar de la presunción, entra, sí puede ser incautado, vamos a llamarle este bien, quizá no despojado, pero sí incautado, este bien, Taide. Sí, mira, te voy a platicar un poquito de nuestra actividad. Como bien mencionas, nosotros hacemos diferentes tipos de negocios, de transacciones, operaciones inmobiliarias, entre ellas está el tema del arrendamiento, y aquí en Cancún es un poquito diferente a las diferentes plazas, porque es una población flotante, ¿no? Entonces, desde hace tiempo aquí se estilan otro tipo de mecanismos para prevenir ciertas situaciones. Se le llama contacto transaccional, que ahorita ya incluso ya no está siendo ratificado, que ahora se le obliga al propietario llevarla al juzgado, ya como empezar un proceso, ¿no? Precisamente por el tema de llamarse transaccional, ¿no? De ocupación y entrega. Nosotros como inmobiliarios, aparte de esta ley, tenemos otras que nos han estado regulando, como es la ley de protección de datos, que también es muy importante, la ley de prevención de operaciones con recursos de procedencia lícita, ilícita, perdón, y ahora esta también, ¿no? Y otras más, la ley de asentamientos, que también fue modificada, que incluye algunas modificaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya finca responsabilidades a desarrolladores en diferentes acciones urbanísticas, ¿no? Si no cumplen con un marco regulatorio. En materia del arrendamiento, pues las personas que dan su inmueble en ocupación a un tercero lo hacen de buena fe, o sea, esas personas son conocidas como arrendadores que hacen un acto jurídico y dentro del contrato se especifica que son actos de buena fe, sin dolo, y que pues no tienen fines de afectar a un tercero, ¿no? Y es muy importante cómo se documenta o cómo se estructura el acto jurídico del arrendamiento arrendamiento o convenio transaccional, como le quieras llamar, donde tienes que precisar que la persona que va a ocupar el inmueble, los recursos vienen de procedencia lícita. ¿De procedencia lícita? Lícita. También tienes que precisar que la persona que va a ocupar el inmueble es la persona que la va a habitar, que no se le va a subarrendar a otra persona, ¿no? Para que vayas cubriendo ese tipo de recursos que pudieran ser parte de un expediente donde a ti te vinculen a proceso dentro de un acto delictivo, ¿no? Hablando de todo lo que significa consideración de un acto ilícito, ¿no? Que viene en el Código Penal de Procedimientos Penales, Nacional Pro. Aquí es una combinación de leyes, está por ejemplo el tema administrativo, civil, penal, mercantil. Se mezclan una serie de elementos jurídicos que efectivamente vulneran a los ciudadanos en el artículo 22 constitucional, donde se determina que no se puede confiscar los bienes de las personas, ¿no? Entonces, sí hay un daño inconstitucional, pero que también el Estado de Derecho que guarda ahorita nuestro gobierno pues ha detectado este tipo de situaciones y las ha visualizado siguiendo modelos de otros países, como es el caso de Colombia, ¿no? Colombia es el que migra esto. Colombia ya existe una ley similar a esta. Allá funcionó, allá funcionó. O sea, ahorita, por ejemplo, tenemos el contexto de que hay un recurso de doscientos... Porque funcionó. ...doce mil seiscientos millones de dólares de un delincuente que se dedicó a la actividad ilícita y que cómo vamos a poder detectar dónde se encuentra ese tipo de riqueza que fue robada a varios países con una organización que se dedica a la actividad ilícita, ¿no? Entonces, también es un tema de evolución de lo que está sucediendo y pues sí, yo creo que sí necesita sus ajustes. El presidente debe de hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!